Dos hombres fueron detenidos en igual número de allanamientos en el sector Los Próceres del Distrito Nacional, en los que las autoridades decomisaron 43 paquetes de marihuana. En un primer allanamiento, las autoridades arrestaron a un hombre de 37 años, quien además 39 paquetes de droga tenía un equipo para procesar marihuana líquida. En el segundo allanamiento, detuvieron a un hombre de 23 años con cuatro paquetes de marihuana, decenas de pastillas de éxtasis y dos balanzas. Tres meses de prisión preventiva deberán cumplir dos hombres acusados de quitarle la vida a un agente de seguridad de una bomba de combustible. Héctor Abreu nos tiene los detalles desde ASUA. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la jueza de la atención permanente de este distrito judicial de ASUA envió a prisión preventiva a dos hombres acosados de ultimar a un seguridad en un hecho ocurrido en una estación de combustible. Tres meses de prisión preventiva para cada uno de los imputados para ser cumplido en la cárcel 19 de marzo. La decisión de la jueza se produjo en contra de los nombrados Yancari Rodríguez y Adrián Ramírez, acosados de ser los autores de la muerte de seguridad Gerineldo Adame de los Santos. Mi hermano era un hombre noble, respetuoso, trabajador, honesto, todo el mundo lo quería, hasta los niños, hasta los niños querían a mi hermano. Prisión preventiva está bien, pero no me siento de acuerdo para dónde lo mandaron, porque siempre que las cárceles están llenas, ahorita agarran a unos presos por allí y no tendrán para dónde llevarla, habrá que dejarlo aquí en el tribunal. Ante la decisión de la jueza de la atención permanente, el abogado de los imputados dijo no sentirse conforme y señaló que apelará a la decisión. Han violado el debido proceso de ley, lo vamos a demostrar, y queremos que la justicia de la corte nos escuche y fíjate, pediente, hay un allanamiento completamente ilegal. La resolución de la jueza establece que estos dos hombres acusados de ultimar a esta seguridad deben cumplir la prisión preventiva en la cárcel 19 de marzo. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias por su reporte. Un civil murió y tres policías resultaron heridos en un enfrentamiento entre agentes y cuatro supuestos delincuentes en el sector Campechito de Villamella. Los agentes heridos se encuentran bajo observación médica. Mira, la Policía Nacional, varios de sus equipos estaban dando seguimientos a los integrantes de una peligrosa banda que opera en Villamella y zonas aledañas. Se persigue de manera activa a los nombrados Tomás Alberto Pérez, Saúl y Steven, contra quienes pesan más de ocho órdenes de arresto por estar siendo señalados en varias muertes, múltiples robos, atracos. De acuerdo con Pesqueira, los agentes perseguían a los individuos quienes de forma presunta habían cometido un atraco. El reportero gráfico Héctor Reynoso denunció que fue agredido por dirigentes del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís. Reynoso explicó que fue atacado en el Parque Duarte de esa ciudad, donde activistas instalaron el campamento popular en reclamo de obras y servicios. En un video se observa cuando Reynoso es atacado por los dirigentes que le dan golpes en la espalda. Según declaraciones del periodista, el ataque en su contra podría responder a que hizo críticas a los manifestantes en su programa a través de las redes sociales. Nos trasladamos ahora a Guatemala, donde una mujer cuyos tres niños fueron asesinados por su padre intentó suicidarse luego del sepulio. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Marlon Hidalgo nos tiene la historia. En su primera impresión, al ver los ataúdes de sus tres hijos, la madre entre llantos mencionó que sin ellos no quería seguir viviendo. Por difícil que parezca, a 24 horas de que le dio cristiana sepultura a sus pequeños, doña Mónica López, en un acto de desesperación, ingirió veneno cuando se encontraba en la vivienda de su mamá, ubicada en el cacerío terrero. Afortunadamente, sus familiares se dieron cuenta, por lo que junto a vecinos del lugar, la trasladaron al Hospital Nacional de Jalapa. Doña Mónica mencionó en repetidas ocasiones lo que pensaba realizar. Marlon Hidalgo, Fuerza Informativa Azteca. Esta tarde esperamos nubes con algunos chubascos y posibles tronadas sobre el sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, especialmente en Monte Plata, Ato Mayor, Monseñor Noel, Santiago, San Juan y Elías Piña. Y en pantalla también les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter, ¿a qué atribuye usted que en este momento el gobierno haya dispuesto medidas para ahorrar energía en el sector público? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S.I.N. en breve, sus comentarios.